de Kennedy nos vamos para San Cristóbal en el sur de Bogotá. El barrio Atenas queda arriba del 20 de julio y allí precisamente la comunidad escucha a las 10 y 45 un disparo. Salen a verificar y dice la misma comunidad que se encuentran tres personas, un hombre, una mujer y la persona que muere al cual le disparan en tres oportunidades más. Las otras dos personas huyen hacia la parte baja de la localidad y de allí la investigación a cargo del CTI de la Fiscalía para verificar por qué el crimen y qué se hicieron las personas que participaron en este homicidio.